Mi nombre es Dave Fromms, y bienvenidos a una YouTube unión aquí con mi buen amigo Insecto Orifan. ¿Qué tal? Vamos a estar formando un juego de gun game y nosotros todos tenemos así un pequeño challenge. Si el que gane, pasa, pasa. Uno no tiene que hacer ese juego del estilo. Puede darle una caricia al zombie. El que pierda, se tiene que beber un vaso de huevo. ¿Sabes lo que es eso? Beberse un vaso de huevo en esta hora. El que está disfrutando de su almuerzo. Aquí en el challenge se tiene que disfrutar un vaso de huevo. Así que vamos a... Vamos a ver el game. Sin cambiar nada. No hay nada por el estilo. Pero el que mate, mate. El que no se quedó corto. Queda corto. Y tendrá que beber un vaso de huevo. ¿Sabe cuál es el estilo de gun game? Que empieza desde pistola... Cuando va subiendo a shotgun, va pistola normal. Sniper. Y yo creo que dame el G-Sniper. Y después el puño. Sí. Puede ser recorrido para... Para que el gigante sea vitorioso y no tener sabor de huevo. Huevo brudo en la boca. Si hay una persona que no quiere... Vamos a ver. No quiere ver el vasito. Pero aquí vamos a obligarse, ¿no? Uhhh. Ya empecé nada. Se vamos a su madre. Yo empecé a hacer el vasito. Uhhh. Me juraba que te había matado. No está mejor, por ejemplo. Yo odio cuando tomo esta pistola. Doble. Ah, no. El terminar tras mí. Para mí. Y eso que estoy mirando mi pantalla y estoy mirando el mínimo. Que no sé dónde está. Y eso se va a ser un poquito más difícil. Y eso se va a ser un poquito más difícil. ¿En quién botec? Ah, yo... Dios mío. Empecé a hacer el mal. Dale. ¿Cuánto heat mark es? Dios mío. Vamos, te voy a dejar el pie. El pie. No, no, no. No puedo creer lo que me ha llamado. No, no. No, no. No, no. No. No puedo creer lo que me ha llamado. No puedo creer lo que me ha llamado. Yo no tengo 10 puntos por cada línea. No, no voy a hacer nada. Ya, ya. No puedo creer para acá. Vamos. Por el veto. Odio esta pistola. Ay, qué puede decir. y todos vamos a hacer mi muerte vamos Dios mío, si eres 100 y yo tengo 10 puntos ay ya me llevo 100 puntos gracias perfecto por dos hermanos vamos a tirar en la cabeza me va a dejar 10 y no tengo miedo aleluya dios mío salí de 10 eso eso no y para atrás para ya que se salvo por el trostión Vamos, vamos, volvimos, estamos volviendo, tengo los albos, vamos, 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 vamos. No puede ser, le estaba disparando y no se quiso morir, eso no queda eso, ay ya le quedan los puños, siempre siento eso. No, mierda, tengo que volver por lo menos a su nivel. ¡No! La victoria mía, doscientos atentos, esa pela, doscientos atentos. No, que Dios mío, puño, puño, puño. Sin apuntarle, me quiso dar un puño. Dale dos veces con un puño. Vamos, que peligro. Treta y doscientos. Bueno, vamos a perder la partida, ¿eh? Le vamos, James. ¡Tarán! Tiene que despliegue el reto. Y por si acaso, que no te guste de... Por si acaso, ¿eh? Vacillito. Ahí rompelo, rompelo, rompelo. Vamos a ponerlo... Yo te lo aguanto, yo te lo aguanto, yo te lo aguanto, para que la gente lo voy a ir. ¡Ah! ¡Ah! Mira, te han pegado a vos. A vos de toda la cara. Yo creo que me ha traído un montón de... Los cositas, ahí está. Me traigo más el video todo después. Sí. No, no creo que se ve ahí. Dale, dale, claro. Ahí, perfecto. Miren cómo se ve ahí. Viscosito, ¿eh? ¡Ah! Qué rico. Aquí te entrego... ...lazo de... Juan, como dicen por allá, ¿eh? Solo taparte la nariz y... ...te lo toco a su pletilla. Aquí por... ...abajo... ...para el centro... ...y para adentro. ¡Ah! Este hombre... ...es el amo, el mejor. ¡Ah! Yo no me podría tocar... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah, ja, ja! ¡Ugh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Ca... Sentí... ...que eso no se iba a salir... ...no se iba acá para adentro! ¡Dios! ¡Mío! Y se hizo. ¡Oh, no! ¿Cómo hizo eso? ¿Me lo explico? ¿Ves? Como dice por allá, para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Uy, Dios. Yo ni siquiera tengo el sabor. No lo tengo. Se mueve. Ah, fuck. Se cayó el botón. Bueno. O sea, aquí vamos a dejar la primera parte. No. Te quieres despegar o no puedes. Bueno, esta fue la primera parte de nuestro juntilla de YouTube. Tengo que buscar una servilleta. Pero nada, aquí fue nuestra parte. Hicimos un pequeño game. Que ha perdido. Se acabó un pinche vaso de huevo crudo. Vamos a hacerlo hasta aquí. Esta es la primera parte. La próxima no va a seguir con game. Vamos a hacer otro challenge para variar. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar juntos esta vez. A ver si me toca a mí tomarme ese vaso de huevo crudo. Vamos a seguir. Pues nada, suscríbanse, comenten, denle like al video. Por favor, denle like. Esa demostración hay. Esa demostración nadie la hace. Pues nada, así que dejamos este video. Y nos vemos ahora para la segunda parte. Bye, bye. Bye.